Bueno, aquí estamos afuera del Estadio de Tigres y nos encontramos esta bella señora trabajando. A ver, ¿cuál es su nombre, señora? Verónica, Verónica. Doña Verónica, a ver, aquí están las tortas. ¿De qué son las tortas? Vamos a ver para la gente que está. Tenemos de chicharrón de cachete. Tenemos de pena de puerco y tenemos de cabeza de puerco. Ok, bueno, y usted me imagino que le va el tigre. ¿Cómo le va el tigre ahora? Creo que va a ganar. Bueno, gracias. A ver, ¿cuánto valen las tortas? 60 pesitos en la caliente. Ok, 60 pesitos. Ahí están las tortas. El mero sabor mexicano acá en Nuevo León. Gracias. Bueno, saludos para toda la gente ahí en El Salvador. Estamos ahorita desde ya en el Estadio de los Tigres, acá en Monterrey, Nuevo León. Y bueno, esperando que le vaya súper bien a la Alianza. Saludos para todos allá en el estudio y a toda la gente que está viendo en redes sociales de Canal 33. ¡Sabor! Cuídense mucho. Vamos a ver una panorámica del estadio. Nada más y nada menos en el Estadio de Tigres. Saludos. ¿Cómo no te voy a querer si te llevo dentro de mi corazón? Como no te voy a querer, como no te voy a querer, como no te voy a querer, como no te voy a querer si te llevo dentro de mi corazón? ¡Aleanza! ¡Aleanza! ¡Yo te quiero! ¡Aleanza! ¡Yo te quiero! ¡Aleanza! ¡Yo te quiero! ¡Aleanza! ¡Yo te quiero! ¡Yo me muero! ¡Para salir campeones hay que ponernos huevos! ¡Huevos! ¡Suban la camiseta! ¡Quiero salir primero! ¡Quiero salir primero! ¡Aleanza! ¡Aleanza! ¡Que tenemos que ganar! ¡Aleanza! 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 ¡Que tenemos que ganar! ¡Todos los boletos! ¡Todo los boletos! ¡Todo los boletos! ¡Todo los boletos! ¡Yo te sigo a todas las partes a donde vas! ¡Cada vez te quiero más! ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda ahora? 3-1 ¿Cuánto queda ahora? 0-0 y nos vamos para El Salvador bien. Eso. ¿Cuánto queda ahora? Dale, dale. ¿Cuánto queda ahora? El de Buena Onda. El de Buena Onda. El de Buena Onda. El de Buena Onda. 2-1 ¿Cuánto queda? 1-1 1-1 Ahí está. ¿Cuánto queda? 1-1 0-0 ¿Cuánto queda? ¡2-0! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué andamos? ¿Qué andamos? ¿Qué andamos? ¿Qué andamos? ¿Qué andamos? Ojalá. ¿Estamos? Todo bien. Aquí ya gracias a Dios está la Alianza y traemos alma, corazón y vida. Y a los jugadores lo mismo. 11 para 11. Aquí no valen los millones. Aquí lo que vale es el juego en las canchas. El año pasado robaron los tres puntos con el Monterrey, pues hoy no. Gracias a Dios venimos varios aliancitas a apoyar a nuestro equipo. ¡Vamos! 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 ha realizado hasta ahora la mejor labor que ha realizado un equipo salvadoreño en tierra región montana, sobre todo, creo yo, el aspecto psicológico gordo, porque yo pensé que se iban a caer completamente después de los tres goles de Tigres, que fueron tres errores de Alianza, se desliza, perdón, la pierde Clavel, la pierde Jacobo, se desliza Larín, y aún así logra reponerse y llegan esos dos goles que por ahora Alianza, aunque usted no lo crea, está dentro del cuarto de final, faltan 45 minutos y puede pasar cualquier cosa, pero hasta ahora es loable lo que ha hecho el equipo salvadoreño. La verdad que después de lo que ha pasado, después de un primer tiempo, después de tres goles por cero, en un estadio casi lleno, quizás estamos hablando de un 75% de lleno el estadio. Cualquier equipo se viene abajo, pero la Alianza lo ha podido hacer muy bien. Vamos tres a dos, aunque usted no lo pueda creer, como dice Diego López, y usted lo está viendo por Canal 33, en la cobertura de redes sociales. Saludos para todos, aquí estamos desde el estadio Universitario de Nuevo León. Saludos. Saludos para todos, aquí estamos desde el estadio Universitario de Nueva Diaz. Saludos para todos, aquí estamos desde el estadio Mundo Med DIEZ, y usted lo está viendo lo que ha hecho el de las personas que perdióLO. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!